Soy la doctora Esperanza Artola, cirujano dentista. Aquí en Centro de Estética Dental tenemos todos los servicios de lo más básico, limpieza dental, restauraciones con resina, todo tipo de prótesis, prótesis removibles, prótesis totales, fijas. Trabajamos con especialistas para brindarle al paciente una atención integral. Tenemos ortodoncia, endodoncia, implantología y todo tipo de cirugías orales. En la clínica de estética dental nos pueden encontrar en los robles de la pisa de lente y media cuadra arriba, en los horarios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, días sábados con previa cita de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Y me pueden seguir en mi página de Facebook, Doctora Esperanza Artola y a los teléfonos 7718-74299. En el mes del amor y la amistad tenemos un descuento en la limpieza dental del 25% y en blanqueamiento. Los invito al centro de estética dental, donde tenemos todas las especialidades dentales y les vamos a brindar la mejor atención de calidad y con todas las medidas de bioseguridad.